Gauchito Club. Sí, seguramente escuchaste ese nombre toda la semana. Gauchito se presentó el viernes en el auditorio Ángel Bustelo en un show histórico para nuestra provincia. Una propuesta de nivel nacional que preside su gira por todo Latinoamérica. ¡Wow! A los mendocinos nos sigue sorprendiendo cuando una banda local nos representa a nivel nacional. Y eso que hay mucho talento en nuestra provincia, pero solo algunos pocos logran llegar a la gloria. Entonces, como que no dan las cuentas. ¿Viste que dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires? Bueno, cuestión. Nosotros fuimos a los ensayos generales de Gauchito que realizaron en X-Pro para charlar acerca del último disco, la gira y del gran éxito de ellos. Bienvenidos a Replay Music Bonus Track. Y acá estamos, obviamente, con los protagonistas del programa de hoy que se van a presentar ellos directamente. Saluden a nuestra gente. Hola, ¿cómo va audiencia? Hola, yo soy Sasha Nazar, cantante de Gauchito Club. Jiméi Chandía, percusionista. Primero que nada, el show que vamos a llevar a cabo en el Bustelo es el show más importante que vamos a haber hecho hasta la fecha. Es la presentación de nuestro segundo álbum, como decías vos, El Camino de la Libertad. Y es en el Bustelo, que es un espacio hermoso que para músicos de Mendoza, la verdad que es de las cosas más importantes y más grandes que se puede deber hacer. Así que estamos muy contentos y necesitábamos un contexto así también para poder ensayarlo y poder generar algo parecido y ir al Bustelo y clavarlo al ángulo. Yo hablando del Camino de la Libertad, tengo acá la portada del disco, mirá, la trajimos, ahí la tenemos, porque claro, acá hay muchas cosas ocultas, me imagino. O hay un mensaje, por lo menos, algo que quisieron representar. ¿Me lo podés ir señalando, Sasha, qué es cada cosa, qué forman esta etapa, qué elementos hay? Lo importante de esta etapa, que lo pensamos en un momento, era tratar de simbolizar algo que realmente no se entendiera. Entonces es como a libre imaginación un poco, que algo está sucediendo, hay como gente que se está yendo, como el escape hacia algo, y hay un señor que es una especie de chamán que tiene un cartel que dice El Camino de la Libertad, como que ya hay un evento noticiable, como estamos haciendo ahora en este momento, una noticia. Bueno, entonces como algo está sucediendo, entonces eso era lo que queríamos representar, es de otra época porque, bueno, el disco tiene lenguajes que tienen que ver con el rock nacional de otros años, entonces es como un camino que pasa por un montón de lugares y, bueno, se logró bastante. Es parecido como una especie de una ficha o una película era la idea. Gauchito, ¿se trata de adelantar al tiempo como para que en un futuro, si la música se escucha en un futuro, tenga otro mensaje o creen que están en un buen presente? Bueno, para mí son ambas. Es como un poco plantear una mirada, ¿viste? De decir, Gauchito somos todos, vos, nosotros. Es un poco transmitir esa parte de estamos en una comunidad y estamos haciendo música que tal vez es pasada y es presente y se vive, básicamente. Es como eso. Un poco expresamos eso también. Y en esa portada también era eso, como mostrar un camino que cada persona puede flashear y pensar lo que quiera con ese camino. Hacia dónde iba a llegar, hacia dónde iba a ir. Es como un poco nuestra música también. También te expresa y te lleva para lugares diferentes y, bueno, ahí está también la data. ¿Hay alguna data acá que no la sepa nadie que me tiré? Esto, mirá qué dato curioso. Soltalo ahora, la tenemos acá. Mirá, decime. Hay un montón, claro. El percusionista está ahí adentro. Ese es nuestro manager. La cabeza de esa marida es nuestro manager, el Gonza. Y, bueno, ellos son actores. La verdad que calzaron perfecto para el papel que queríamos que interpretaran. Yo fui manejando ese auto hasta Cacheuta. Todo eso es en Cacheuta, acá en Mendoza. En el contexto ahí de montañés, como si se estuviesen yendo hacia la frontera. Y, bueno, no sé qué más podemos contar. ¿Te acordás de algo más? El padre era un amigo que trabajaba en televisión. Nos prestó esa cámara. Una cámara vintage, vieja, que la tiene guardada. Fue su primer cámara cuando trabajaba en un canal, que no vamos a decir el nombre. Bueno, muchachos, quiero saber si tienen algún amuleto, algo que lleven a todos lados en cuanto a gauchito, ¿no? Que lo relacionen con un gauchito. A los ensayos, a los shows, eso que no puede faltar. Vos tenés muchos. Los chirimbolos. Yo tengo un peluchito, que es un gauchito que siempre va en la valija. Ese es un amuleto que no puede faltar. Antes lo colgaba. Capaz lo voy a colgar para el bustelo. Siempre va, me acompaña. Un peluchito me regalaron en Córdoba una vez y es como mi amuleto. Después el de cabeza, el de la bandera de Bob. Claro, nuestro sonidista, el Fede López, tiene una bandera de Bob Marley que la lleva a todas partes y también es como una especie de amuleto. Yo suelo usar una cadenita que me regaló mi abuela y bueno, todos tenemos como nuestras cositas. Muchachos, quiero que me den un ejemplo de low cost. ¿Cómo es estar low cost? Un ejemplo de estar low cost. Estar low cost es como no tener tanta guita, pero hacerla igual. Una cosa así. Pasarla bien con los recursos que hay. Igual poder pasarla bien con los amigos y eso. Y además estar re loco. Estar re como liberado. Acá en el último disco vemos que hay un patrón que me di cuenta de introducir melodías de hits o samples también. Escuchamos alguna melodía de otro tema, un poquito de samples de Michael Jackson. Esta costumbre, ¿cómo surge? ¿Están escuchando los acordes? ¿Son parecidos si alguno lo canta arriba o está producido de antemano? ¿Cómo surge eso de meter estas melodías? Y ahí usamos mucho ese recurso, pero es como jugar con eso, con la música que hemos escuchado en toda nuestra historia y agarrar un pedacito de algo y meterlo y que al que se da cuenta que le enganche y que le traiga como un recuerdo pasado. Es un poco eso, jugar y mantener ese espíritu de cada uno presente. Bueno, ahí Gaby Nazar, otro de los chicos de la banda, Julián Bermejo, lo vamos a nombrar porque después nos van a decir, ¿por qué no lo vamos a nombrar? Y Alito Rex, son la parte estable de la banda. Pero bueno, ahí Gaby en la producción creo que tiene esa magia también de ir como siempre mechando y poniéndole esa tinta que es como decís vos, va agarrando cositas y armando una produ que también hoy digamos que ya es parte de Gauchito y tiene mucho que ver con eso, con mi identidad de Gauchito. Vengo soñando toda la noche con vos, son la flor que un día el jardinero rescató, con tu polen las abejas flotan los pibes en el barrio... Digo por si hoy no se lo replantearon, llenaron un niceto, ahora están haciendo un show en el Bustelo que no es un show de una banda local cualquiera, es un show a nivel nacional en donde hay muchísima inversión, es un show pero a un nivel tremendo. Entonces los artistas que están del otro lado, por ahí se preguntan, nos preguntamos ¿Cómo es el momento en que una banda deja de ser under y pasa a formar parte de la escena nacional? ¿Hubo un click? ¿Hay un momento en el que se levantaron y se dieron cuenta o pasó de la nada o todavía no caen? Y nosotros nos venimos preparando para eso, es algo que buscamos y bueno, hemos tenido varios momentos importantes. Este año por ejemplo fuimos por primera vez a Uruguay, ciudad que no conocíamos y que por Spotify for Artists, que es como la plataforma interna de Spotify, te das cuenta de en dónde te escuchan. Entonces en Montevideo era la cuarta ciudad que más nos escuchaba y fuimos y de repente un montón de gente ahí. Entonces esos son como cachetazos de realidad que te van diciendo, bueno, hay que serse responsable también y laburar a ese nivel y cada vez somos más. Trabajamos un equipo de trabajo de personas increíbles y muy grandes y la verdad que por ejemplo hacer un niceto lleno es re un hito para una banda de acá, de Mendoza. Hacer eso es realmente un progreso importantísimo. Creo que no nos dimos cuenta, es una bola de nieve que va cada vez más, más, más y te va haciendo también darte cuenta de que bueno, tenés que, próximo paso, próximo paso. Y es la parte también de salir del under de alguna forma y ser como músicos profesionales, es como esa exigencia linda de poder darte cuenta que estás en un lugar, hacerte cargo de ese lugar, pero sin embargo laburar el doble, así que es por ahí. Un momento importante también fue, este año estuvimos en Cosquín, Cosquín Rock y también como que eso nos ayudó darnos cuenta que estábamos involucrados en una escena más grande porque estuvimos en un line up de un montón de bandas con su trayectoria a nivel nacional y nosotros nos paramos en uno de esos escenarios gigantes y había un montón de gente cantando nuestras canciones como las de otras bandas. Entonces fue como, wow, sí, realmente pertenecemos a esto y estamos creciendo. Muchachos, ya vamos cerrando. Quiero que me hagan un poquito del futuro, de futurología, un poco de qué viene después de esto porque tenemos ahora una gira internacional importante que van a llevar a cabo y ya tienen pensado en lo que viene después, alguna producción. Sí, este es el inicio de nuestra gira, este viernes vamos a hacer el bustelo y ahora arranca la segunda parte del año porque ya venimos haciendo gira en la primera parte. Nos vamos a Córdoba, San Luis, San Juan, después nos vamos a ir por primera vez a un festival en Paraguay, en Asunción. Vamos a ir por primera vez a Chile este año también. Tenemos en diciembre de vuelta a Buenos Aires. Tenemos un festival en Rosario, otro festival en La Plata. Y vamos a ir al sur también, al norte estuvimos ya. Movísimo. Movísimo, pero ahora arranca. Hemos estado laburando muchísimo para que esto sea grande. Muchas gracias. Para terminar, hemos estado planteando un conceptito a cada banda que pasa por acá a ver quién puede descifrar este acertijo. Y también es muy válido para aquella gente que por ahí no está inmersa en este mundo. Pero con sus palabras, con sus palabras, ¿qué es la movida indie? ¿Cómo la definirían? Y nosotros lo vemos como independencia, como trabajar desde la autogestión y eso. La movida indie yo la veo por ese lado, como hermanarnos entre las bandas de acá y hacernos más fuerte y nada, ayudarnos. En el show también van a haber un montón de amigos de otras bandas y eso está bueno. Y con esta libertad nos despedimos de estos chicos. Muchas gracias por haber pasado por acá. En su momento ya hicimos un programa de homenaje y bueno, muy oportuno tenerlos acá por primera vez. Esperemos que no sea la última. Y vamos con esa gira, vamos a representar a Mendoza. Gracias por el apoyo, chicos. Un placer.